Que una cosa es la vida laboral y otra la personal. Porque lo juras cuando te conviertes en médico. La salud y la vida del enfermo serán siempre tus primeras preocupaciones. Nuestro trabajo es salvar vidas. Están desmontando la sanidad pública, es un hecho. Y hasta que no nos plantemos, nos van a seguir toreando. ¿Y cómo piensas plantarte? ¿Y por qué viene un hospital público si quiere acabar con ellos? ¿Tienes un bulto aquí? ¿Puedes prometerme que durante mi enfermedad será mi curación lo único que prevalecerá? Yo creo que ella necesita que le contemos la verdad. Todos los que estamos de acuerdo con hacer huelgas sin servicios mínimos... Te lo prometo. No te creo. Es normal que estés acojonada. Te voy a ayudar. ¿Cómo lo aguanta? Más todos los médicos que conozco hacemos todo lo contrario de lo que le decimos a nuestros pacientes que hagan. Supongo que es porque siempre estamos cerca de la muerte. ¡Patricia! ¿Me puedes salvar la vida? Tú puedes hacerlo. Respira. Time will wait for no one. Time will wait for no one. Time will wait for no one.